Docentes y padres de familia del preescolar Yeshova del barrio Vishana en Tehuantepec se manifiestan en el puente de fierro bloqueando la circulación ya que exigen la reconstrucción de las tres aulas de la escuela que a más de dos años del sismo no han podido terminar. Ya es la segunda vez que bloqueamos desde el 2017 que sucedió lo del sismo no nos han construido las tres aulas que la primera constructora fue a tirar. Hemos estado con los de Yosifet pero siempre vienen y nos engañan nada más hacemos minutas, acordamos lo que tienen que hacer vamos a estar aquí y si es necesario mañana, pasado o toda la semana pero vamos a estar hasta que nos resuelvan la situación, nos vamos a levantar. Comentan que durante todo este tiempo han llegado constructoras las cuales con material de mala calidad han iniciado trabajos pero ninguno ha concluido. Puesto que ya llevamos dos años y no vemos nada de avance en la escuela y queremos mejores condiciones para nuestros hijos. Manifestantes piden a Yosifet que los recursos puedan ser administrados por el Comité de Padres de Familia y no por constructoras que solo desvían el recurso. Con imágenes de Omar López, informó para Meganoticias a Mira de Luna.